El horror real en la literatura. De Howard Phillips Lovecraft. Audiolibro 6 de 7. 76 Espero, por cuanto él a demostrarme, claro y frío, en el lejano norte el perfilado esplendor de la sendor de las águilas romanas, y entre la áurea niebla las legiones en marcha que surgen de ella. Espero, porque de nuevo quiero compartir con él la antigua fe y el antiguo dolor. El más famoso de los cuentos de terror de Arthur Machen es quizá el gran dios Pan, Pan, 1894, que narra la historia de un singular y terrible experimento y sus consecuencias. Una joven mujer, por medio de una operación cerebral, tiene visiones de la vasta y monstruosa deidad de la naturaleza. Enloquece y muere a los pocos meses. Años después una niña extraña, ominosa y de aspecto extranjero llamada Ellen Bougan, queda al cuidado de una familia de campesinos en Gales, y esta criatura embruja los bosques de una manera inexplicable. Un niño pierde la razón al espiar junto a ella a alguien o algo inaudito, y una muchacha sufre el mismo y terrible destino. Todo este misterio está extrañamente relacionado con antiguos fragmentos de esculturas diseminados por la región y que representan deidades romans. Pasan algunos años y una mujer de belleza exótica e inquietante aparece en sociedad, arrastra a su esposo hacia el horror y la muerte, impulsa a un artista a pintar inconcebibles imágenes del sabá de las brujas, provoca una epidemia de suicidios entre los hombres que se relacionan con ella, y finalmente se la descubre en los más bajos antros de vicio en Londres, donde hasta los más perversos se horrorizan por sus enormidades. A través de una laboriosa comparación de datos realizada por aquellas personas que escucharon hablar de ella en varias etapas de su carrera, pudo saberse que esta mujer era la niña Ellen Baugam, quien a su vez había nacido inauditamente de la joven víctima, del siniestro experimento. Ella es la hija del gran dios Pan, que por último muere entre horribles transmutaciones de forma y sexo descendiendo a las más primigenías manifestaciones del principio vital. El horror sobrenatural en la literatura 77 pero el atractivo del cuento está en la forma de narrar. Es necesario seguir con atención el precioso orden con que Machen despliega sus graduales vislumbres y revelaciones para recién poder describir el creciente suspenso y horror que impregna cada párrafo. El melodrama está presente y las coincidencias abundan a un punto tal que nos parecen absurdas bajo el análisis. Pero esas nimiedades desaparecen en la maligna hechicería del relato, y el lector sensible concluye la lectura con un deleitable estremecimiento y una tendencia a repetir las palabras de uno de los protagonistas. Es demasiado increíble, demasiado monstruoso. Esas cosas no pueden existir en este mundo tranquilo, pues si ello fuera posible, nuestra tierra sería una pesadilla. Menos famosa y menos compleja en su estructura que el gran dios Pan, pero definitivamente superior en atmósfera y valor artístico, es la curiosa y sugestiva crónica titulada El Pueblo Blanco, cuya parte principal supone ser el diario Notas de una niña a quien su niñera introduce en los oscuros secretos de la magia y en siniestros cultos brujeriles, cultos de tradición legendaria susurrados por inmemoriales generaciones de campesinos a través de toda Europa, y cuyos adeptos salen furtivamente por las noches, uno a uno, reuniéndose en bosques sombríos y lugares solitarios para celebrar las orgías del sabat negro. La narración de Machen, un triunfo de sobriedad artística e inteligente selección, acumula enorme poder a medida que se introduce en un mundo de alusiones extrañas expresadas en lenguaje inocente e infantil. Ninfas comadoles comabulas comaceremonias blancas, juegos mao y demás, los ritos que la niñera aprendió de su abuela le son transmitidos a la niño cuando ella tiene tres años de edad, y la sencilla descripción de las peligrosas y oscuras revelaciones poseen un horror insidioso generosamente mezclado con patetismo. Hechizos malignos bien conocidos por los antropólogos están expresos con infantil ingenuidad, y por último llega un viaje de atardecer invernal hacia las viejas colinas de Gales, en donde el poder de una imaginación en éxtasis otorga al ya desolado paisaje un clima palpable 78 de extraña y grotesca irrealidad. Los detalles de este viaje tienen una maravillosa intensidad que para el ojo crítico conforman una obra maestra de literatura fantástica, con su poder casi ilimitado para sugerir titánicos horrores y aberración cósmica. Finalmente, la niña, que ya tiene 13 años, encuentra un objeto de enigmática y funesta belleza en el corazón de un bosque inaccesible. Un siniestro horror se cierne sobre ella, amenaza prefigurada por el autor en las primeras páginas del cuento, pero la niña escapa ingiriendo veneno.Al igual que la madre de Ellen Baughan en el gran dios Pan, ella ha contemplado esa espantosa deidad. Encuentra su cuerpo en el bosque junto al objeto misterioso que ella había hallado. Los hombres, aterrados, destruyen ese objeto, una escultura pagana de blanco resplandor, centro y origen de terribles rumores medievales. En la novela episodica Los Tres Impostores, una obra cuyo mérito general está debilitado por una imitación de los renaniericinos de Stevenson, incluye ciertos relatos que tal vez representen el punto más alto del talento de Machen como artesana del terror. Aquí encontramos elaborado en forma artística un concepto favorito del autor. La noción de que por debajo de los montes y las rocas de las colinas inhóspitas de Gales habita una raza subterránea de seres primigenios, cuyos vestigios dieron origen a las leyendas populares de hadas, elfos y el pequeño pueblo, y a quienes se considera, aún en la actualidad, como responsables de ciertas desapariciones inexplicables y ocasionales sustituciones de niños oscuros por infantes normales. Este tema recibe su más brillante ejecución en el episodio titulado La novela del sello negro, donde un profesor, tras descubrir una singular identidad entre ciertos caracteres enigmáticos garabateados en rocas calcáreas de Gales con los signos de un sello prehistórico de Babilonia, emprende una investigación que lo arrastra a eventos desconocidos y terribles. Un curioso párrafo en los escritos del antiguo geógrafo Solindus, una serie de desapariciones misteriosas en solitarias regiones de Gales, una campesina que da a luz un niño idiota tras una experiencia de espanto. Todas esas cosas le sugieren al profesor el horror sobrenatural en la literatura 79 horribles relaciones y unas circunstancias odiosas para cualquier persona que respete a la raza humana. Toma a su servicio al muchacho idiota quien a veces balbucea extrañamente con un repulsivo siseo y sufre curiosos ataques epilépticos. En cierta oportunidad, tras uno de esos ataques nocturnos en el estudio del profesor, se manifiestan inquietantes olores y rastros de presencias anormales. Y poco tiempo después el profesor deja un voluminoso manuscrito tras él y se pierde en las tenebrosas colinas con febril ansiedad y un extraño terror en el corazón. Jamás regresa, pero junto a una fantástica piedra en la región más salvaje se descubren su reloj, dinero y anillo envueltos en un pergamino marcado con los mismos caracteres del sello babilonio y la roca de las montañas galesas. El manuscrito explica lo suficiente como para suscitar las más espeluznantes misiones. El profesor Greg, a partir de la masiva evidencia presentada por las misteriosas desapariciones, la inscripción en la roca, las descripciones de los antiguos geógrafos y el sello negro, tuvo la certeza de que una oscura raza de seres primigenios de antigüedad inmemorial perduraba en las entrañas de las colinas solitarias de Gales. Investigaciones posteriores permitieron descifrar el enigmático mensaje del sello negro, y revelaron que el muchacho idiota, vástago de un padre inconcebible, era el heredero de monstruosas memorias y conjeturas. En aquella extraña noche en su estudio, el profesor había invocado a la terrible transmutación de las colinas con ayuda del sello negro, despertando en el híbrido idiota los horrores de su espantosa paternidad. Vio que su cuerpo se hinchaba y se distendía como una vejiga, mientras el rostro se negrecía, y cuando los supremos efectos de la invocación se manifestaron, el profesor Gregg contempló el pánico cósmico en su forma más oscura. Tuvo conciencia del abismo insondable de anomalías que había dejado en libertad y fue hacia las colinas preparado y resignado. Se enfrentaría con el inaudito pequeño pueblo, y el manuscrito finaliza con una observación racional. Si por desgracia no regreso de mi 80 viaje, no hay necesidad de conjurar aquí una imagen de mi espantoso destino. En los tres impostores se incluye también la novela del polvillo blanco, que se acerca, a la absoluta culminación del miedo aberrante. Francis Leicester, un joven estudiante de leyes, abrumado por el trabajo y el encierro, tiene una receta, que le ha facilitado un viejo boticario no muy cuidadoso acerca del estado de sus drogas. La substancia, según se revela después, es una sal muy peculiar que el tiempo y los cambios de temperatura, han transformado accidentalmente en algo muy extraño y terrible. Para ser breve, nada menos que el vinum sabati medieval, cuya alivación en las horribles orgías de la que la re negro causaba espantosas transformaciones y, utilizado con desatino, consecuencias indecibles. Con toda inocencia, el joven ingiere regularmente el polvillo en un vaso de agua después de las comidas. Y al principio siente substanciales beneficios. Gradualmente, sin embargo, esa mejoría se convierte en disipación. Se ausenta a menudo de su casa y aparecen rastros de un repelente cambio psicológico. Cierto día una extraña mancha líbida surge en su mano derecha, y él retorna entonces a su encierro ocultándose en su habitación y no admitiendo a nadie de su familia. Un doctor solicita verlo, pero sale de la habitación temblando de horror y diciendo que él no puede hacer ya más nada en esa casa. Dos semanas después, la hermana de Francis, desde la calle, vislumbra una figura monstruosa en la ventana de la habitación del enfermo. Y los sirvientes declaran que la comida que se le deja al lado de la puerta cerrada está sin tocar. Los llamados sólo obtienen como respuesta un sonido deslizante y una voz densa y apenas audible que pide que lo dejen solo. Al fin, una criada estremecida observa un hecho espantoso. El techo de la habitación debajo de la de Leicester está manchado con una odiosa substancia oscura que gotea dejando charcos de viscosa abominación sobre la cama. El doctor Aberden, a quien se persuade para volver a la casa, derrumba la puerta de la habitación del joven y armado con una barra de hierro golpea una y otra vez a la criatura blasfema y el horror sobrenatural en la literatura 81 semiviva que allí se encuentra. Es una masa negra y pútrida, hirviente de corrupción, ni líquida ni sólida, fundiéndose y cambiando constantemente. Puntos ardientes como ojos brillan en medio de ese horror, y antes del final intenta levantar lo que podría haber sido un brazo. Poco después el doctor, incapaz de soportar el recuerdo de lo que había visto, muere en el mar mientras viajaba a América en busca de una nueva vida. Arthur Machen regresa al pequeño pueblo en Los cuentos de Red Han, La mano roja, y La pirámide de fuego. En el relato titulado El terror escrito durante la época, de la gran guerra trata de manera muy opial a decadencia espiritual del hombre moderno y el posterior cuestionamiento de su supremacía por parte del reino animal, que se une para exterminarlo. Más sutil, y pasando del mero horror al genuino misticismo es The Great Return, El gran retorno, una historia del Urial y también producto del período de guerra. Demasiado conocido para necesitar descripciones el cuento de Bowman, Los arqueros, que tomado como un hecho real, provocó la muy difundida leyenda de los ángeles de Mons, fantasmas de los viejos guerreros británicos de Crecky y Agincourt que, milagrosamente, pelearon en 1914 junto a las tropas inglesas en los campos de Francia. Menos intenso que Machen para delinear el horror puro, aunque infinitamente cercano a la idea de un mundo irreal que amenaza constantemente al nuestro es el talentoso y prolífico al jernón Blackwater, entre cuya voluminosa y desigual obra puede hallarse la mejor literatura espectral de esta o de cualquier otra época. El genio de Blackwater es indiscutible, pues nadie se ha aproximado a la destreza, seriedad y minuciosa fidelidad con la que él registra los tonos de extrañeza en ámbitos y experiencias ordinarias, o la notable perspicacia con la que construye detalle por detalle todas las percepciones que llevan de la realidad hacia una vida o visión sobrenatural. Aunque no posee un dominio llamativo de la magia verbal, Blackwater es el absoluto e incuestionable maestro de la atmósfera fantástica. Y puede sugerir toda una historia a partir de un 82 simple fragmento de descripción psicológica seco y conciso. Por encima de todos él comprende la pasión con que algunas mentes sensibles se aferran a vivir por siempre en los límites del sueño, y cuán relativa y endeble es la diferencia entre las imágenes formadas a partir de objetos reales y aquellas excitadas por el juego de la imaginación. Las obras menores de Blackwater tienen varios defectos tales como el didaptismo ético, ocasionales lapsos de fantasía insípida, la chatura de un sobrenaturalismo benigno, y el uso muy liberal de la jerga del ocultismo moderno. Una falla de sus esfuerzos más pretenciosos es la vaguedad y verborragia que resulta de un intento excesivamente elaborado por visualizar sensaciones concretas y matices de su gestión espectral, con la rémora de un estilo más bien llano y periodístico, carente de magia, color y vitalidad. Pero a pesar de todo eso, las obras mayores de Blackwater alcanzan un nivel genuinamente clásico, y evocan como ninguna otra cosa en literatura un sobrecogedor y convincente sentido de la inmanencia de extrañas entidades y esferas espirituales. La bien nutrida serie de volúmenes del señor Blackwater incluye novelas y cuentos, algunos de estos últimos con personajes en común. En primer lugar debe considerarse el relato Los Sauces, en donde innombrables presencias acosan a un par de viajeros en las soledades de las islas del Danubio. Aquí, el arte y la rigurosidad en la narrativa llegan a su más alto desarrollo y producen una impresión perdurable y conmovedora sin un solo párrafo forzado y ni una falsa nota. Otro cuento sorprendente y poderoso, aunque menos artístico en su ejecución, es el Wendigo, donde nos enfrentamos a la horrible evidencia de una colosal entidad de los bosques, acerca de la cual los lañadores del norte hablan en voz baja al caer la noche. La manera en que ciertas huellas revelan hechos increíbles es un verdadero triunfo de destreza literaria. En un episodio de In a Login House, un episodio en una casa de huéspedes, observamos terribles visitaciones de los espacios exteriores invocadas por un hechicero, y Delis tener el horror sobrenatural en la literatura 83 describe un espantoso residuo psíquico merodeando en la casa en donde había muerto un leproso. En el volumen titulado Increíble Adventures, Aventuras Increíbles, aparecen algunos de los mejores cuentos de Black War, guiando la fantasía hacia ritos salvajes en colinas ensombrecidas, hacia escenas secretas y terribles por detrás de las apariencias y hacia inimaginables criptas de misterio por debajo de las arenas y pirámides de Egipto. Todo ello con una delicadeza y finura que convence allí donde un tratamiento más torpe o ligero sólo hubiera logrado entretener. Casi no se les puede llamar cuentos, sino estudios de impresiones evanescentes y fragmentos de sueños apenas recordados. En todos ellos el argumento tiene escasa importancia, y la atmósfera reina sin límites. John Silenze, Physician Extraordinary, John Silenze, Médico Extraordinario, es una colección de cinco relatos relacionados entre sí, a través de los cuales un solo personaje despliega su carrera triunfal. Apenas desteñidos por un leve toque de la atmósfera convencional y popular del cuento de detectives pues el doctor Silenze es uno de esos genios benévolos que emplean sus notables poderes para ayudar a sus semejantes, esas narraciones contienen mucho de la mejor obra del autor, y producen una ilusión al mismo tiempo enfática y perdurable. El primer cuento, Así chica la invasión, una invasión psíquica, relata lo que le ocurre a un escritor sensible en una casa que antaño fue escenario de oscuros acontecimientos, y de cómo fue exorcizada una legión de demonios. Antiguas brujerías, tal vez el cuento más logrado del libro nos ofrece una descripción vívida y casi hipnótica de un viejo pueblo francés en donde alguna vez el impío sabá de las brujas estuvo integrado por hechiceros transformados en gatos. En The Nemesis of Fire, la némesis del fuego, un horrendo elemental es invocado por la sangre recién derramada, mientras que Secret Warship, culto secreto, nos habla, de una escuela alemana donde se practicaba el satanismo y que mantiene un aura de malignidad. The Cam of the Dog, el campo del perro, es un cuento de hombre lobo, pero está debilitado por elementos moralistas y ocultismo profesional. 84 demasiado sutiles, tal vez, para clasificarlas como historias de horror, aunque más genuinamente artísticas en un sentido absoluto, son las novelas Jimbo y el centauro. Blackwood logra en esas poéticas fantasías una cercanía palpitante con la substancia más íntima de los sueños, y causa estragos con las barreras convencionales entre realidad e imaginación. Insuperable en el sortilegio de una prosa musical y cristalina, y supremo en la creación de un mundo maravilloso y lánguido de visiones exóticas e iridiscentes, es Edward John Moretton Drax Plunkett, decimoctavo Barón Dunsamy, cuyos cuentos y breves piezas teatrales conforman un elemento casi único en nuestra literatura. Inventor de una nueva mitología y de un sorprendente folclore, Lord Dunsamy está firmemente dedicado a un extraño mundo de belleza y fealdad de la realidad diurna. Su punto de vista es el más genuinamente cósmico de la literatura de cualquier periodo. Tan sensible como Poe a los valores dramáticos y al significado de las palabras y los detalles, y mucho mejor equipado retóricamente a través de un estilo simple y lírico basado en la prosa de la Biblia del Rey Jaime, este autor abreva con tremenda efectividad en casi todo cuerpo mitológico y leyenda dentro del círculo de la cultura europea. Produciendo un ciclo compuesto o ecléctico de fantasía en donde el colorido oriental, la forma helénica, las tinieblas teutónicas y la melancolía celta están amalgamados de tal forma que cada parte sostiene y suplementa al resto sin sacrificar la homogeneidad. En la mayoría de los casos las regiones de Dunsamy son fabulosas, más allá del oriente o en los confines del mundo. Su método para imaginar nombres originales de personas y lugares con influencias extraídas de fuentes clásicas y orientales, es una maravilla de inventiva versátil y discriminación poética, como puede observarse en estos ejemplos. Argímenes Betmoora, Poltarnes, Camorac, y Lurielo Sardatrion. La belleza más que el terror es la clave en la obra de Dunsamy. Adora el brillante verde del jade y el cobre de las cúpulas, y el el horror sobrenatural en la literatura 85 Delicado resplandor del atardecer en los templos de imposibles ciudades de ensueño. El humor y la ironía están a menudo presentes para otorgar un gentil cinismo y modificar lo que podría, llegar a convertirse en ingenua intensidad. No obstante, inevitablemente en un maestro de la irrealidad triunfante, en su obra existen ocasionales toques de pánico cósmico que se integran a la auténtica tradición. A Dunsamy le agrada insinuar maliciosa y hábilmente seres monstruosos e inconcebibles maldiciones, tal como uno las vislumbra en un cuento de hadas. En The Book of Wonder, el libro de las maravillas, leemos acerca de Lolo, el gigantesco ídolo araña que no siempre se queda en su casa. De lo que la esfinge tenía en el bosque. De Slit, el ladrón que saltó sobre el límite del mundo después de ver cierta luz y saber quién la encendió. De antropófados gibelins, quienes habitan en una torre diabólica y vigilan un tesoro. De los noles, que viven en el bosque y de quienes no es saludable robar. De la ciudad del nunca, y de los ojos que vigilan en los pozos inferiores. Y de otras criaturas y cosas similares. Cuentos de un soñador no habla del misterio que despobló la ciudad de Betmoora en el desierto. Del inmenso portal de Perdondaris que fue construido de una sola pieza de marfil. Y del viaje del pobre Bill, cuyo capitán maldijo a la tripulación y realizaba visitas a desagradables islas recién surgidas del océano y en donde había chozas de paja con ventanas oscuras y tenebrosas. Muchas piezas teatrales de Dunsang y están repletas de miedo espectral. En The Gods of the Mountain, los dioses de la montaña, siete por dioseros se hacen pasar por siete ídolos verdes de una colina distante, y gozan de comodidades y honores en una ciudad de adeptos hasta que escuchan decir que los verdaderos ídolos han desaparecido de sus pedestales. Se les menciona haber visto al atardecer una visión muy poco elegante, las rocas no deberían caminar en el crepúsculo, y al fin, mientras esperan la llegada de un grupo de bailarinas, notan que los pasos que se acercan son un poco más pesados de lo que debieran ser. Entonces los hechos se precipitan, y finalmente los presuntos blasfemos son convertidos en verdes estatuas de Jade por las 86 mismas efigies vivientes cuya santidad habían violado. Pero el mero argumento es el último mérito de esta obra maravillosamente efectiva. Los incidentes y el desarrollo son los de un supremo maestro, por lo que el conjunto forma una de las contribuciones más importantes de la época actual, no sólo al teatro sino a la literatura en general. Una noche en la taberna cuenta la historia de cuatro ladrones que han robado el ojo de esmeralda de Klesh, un monstruoso ídolo hindú. Logran engañar y asesinar en su guarida a los tres sacerdotes que seguían su rastro para vengarse, pero al anochecer Klesh llega caminando a tientas en busca de su ojo. Y apropiándose de la esmeralda sale fuera de la taberna y llama uno por uno a los ladrones para un desconocido castigo en la oscuridad de la noche. En The Louder of the Gods, la risa de los dioses, hay una ciudad maldita en los límites de la jungla, y el fantasmal sonido de un laúd que solamente escuchan los que van a morir, verbi gracia, el clavicordio espectral de Alice en la casa de los siete tejados de Autorne. Y en la obra de Ken's Enemies, los enemigos de la reina, reelabora la anécdota de Heródoto en donde una reina vengativa inunda con las aguas del Niloín palacio subterráneo en el cual había ofrecido un banquete a sus enemigos. Pero mera descripción apenas si puede expresar una pequeña parte del poderoso encanto de Dunsambi. Sus ciudades prismáticas y rituales lejanos y mágicos están cincelados con una firmeza que sólo la maestría puede otorgar, y nos estremecemos con un sentido de verdadera participación en sus secretos misterios. Para el lector de genuina imaginación Dunsambi es el talismán y la llave que permite vislumbrar las inagotables riquezas del mundo de los sueños y las memorias perdidas. De modo que podemos considerarlo no sólo como un poeta, sino como alguien que hace de cada lector un poeta. En el polo opuesto del genio, y dotado con un poder casi diabólico para invocar sutilmente el horror en medio de la vida cotidiana y prosaica, tenemos al erudito Montague Rodes James, rector de Eton, anticuario de fama y reconocida autoridad en manuscritos medievales el horror sobrenatural en la literatura 87 e historia catedralicia. El doctor James, muy aficionado a contar cuentos espectrales en Navidad, se ha convertido gradualmente en un autor de literatura fantástica de primer orden. Y ha desarrollado un estilo y método distintivo que probablemente sirva de modelo a toda una larga serie de discípulos. El arte del doctor James no es ni mucho menos casual, y en el prefacio a una de sus colecciones de cuentos ha formulado tres preceptos muy razonables para la composición de relatos macabros. Un cuento de fantasmas, nos dice, debe transcurrir en un marco familiar y contemporáneo que lo acerque a la esfera de experiencias del lector. Además, los fenómenos espectrales deben ser malignos más que benignos. Dado que el miedo es la principal emoción a suscitar. Y por último, debe evitarse cuidadosamente la jerga, del ocultismo o pseudociencia, para no sufocar la ilusión de verosimilitud en una pedantería inconvincente. El doctor James, aplicando lo que preconiza, aborda sus temas de un modo ligero y a menudo locuaz. Una vez creada la ilusión de eventos cotidianos, introduce sus fenómenos inquietantes con cautela y gradualmente. Aliviando a cada momento la tensión con pinceladas de prosaico costumbrismo y, de vez en cuando, un toque o dos de erudición anticuaría. Consciente de la íntima relación entre lo fantástico moderno y el peso de las tradiciones, James provee a menudo de remotos antecedentes históricos a sus incidentes. Para así poder utilizar acertadamente su exhaustivo conocimiento del pasado, y su dominio del lenguaje arcaico. Un escenario favorito para un cuento de James es alguna catedral antigua, que el autor puede describir con toda la minuciosidad de un especialista en esa materia. En sus narraciones abundan las viñetas de humor malicioso, los cuadros de costumbres y las caracterizaciones realistas, que en sus manos realzan el efecto general más que debilitarlo, tal como ocurriría con un artesano menos hábil. Al inventar un nuevo tipo de fantasmas, James se aleja considerablemente de la convencional tradición gótica. Los viejos fantasmas eran pálidos, majestuosos y muy visibles, mientras 88 que un típico espectro de James es magro, encogido y peludo, una rectante e infernal abominación nocturna a mitad de camino entre la bestia y el hombre, a quien por lo usual se lo toca antes de verlo. Algunas veces el fantasma es de una composición aún más excéntrica. Un rollo de franela, con ojos de araña, o una entidad invisible que se moldea en unas sábanas y muestra un rostro de tela arrugada. Es evidente que el Dr. James tiene un conocimiento inteligente y científico de los nervios y sentimientos humanos. Y sabe cómo distribuir afirmaciones, imaginería y sutil sugestión para asegurarse los mejores resultados con sus lectores. Es un artista en la composición de incidentes más que en la creación de atmósfera, y ataca las emociones en forma intelectual y no directamente. Este método, con sus ocasionales ausencias de clímax, tiene, por supuesto, sus inconvenientes lo mismo que sus ventajas. Y muchos lectores añorarán la tensión opresiva que escritores como Machen se preocupan en construir cuidadosamente con palabras e imágenes. Pero sólo un pequeño grupo de relatos pecan de insubstancialidad. En general, la revelación lacónica y experta de eventos siniestros es muy eficaz para producir el efecto deseado de avance inexorable del horror. Los cuentos de M.R. James están reunidos en cuatro pequeños volúmenes, titulados respectivamente Ghost Stories or Fan Antiquary, Cuentos de Fantasmas de un Anticuario, More Ghost Stories or Fan Antiquary, más cuentos de fantasmas de un anticuario, A Teen Ghost Nothers, Un Fantasma Delgado y otros, y A Warning To The Curious, una advertencia a los curiosos. También tenemos una deliciosa fantasía juvenil de Fibéjars, Las Cinco Jarras, que posee vislumbres espectrales. Entre esta riqueza de material es difícil seleccionar un cuento especialmente característico o favorito, aunque cada lector tendrá, sin duda, las preferencias acordes con su temperamento. El Conde Magnus es por cierto uno de los mejores, ya que conforma una verdadera golconda de suspenso y sugestión. Mr. Waraxaya es un viajero inglés, que a mediados del siglo XIX visita el horror sobrenatural en la literatura 89 Suecia en busca de información para la escritura de un libro. Se interesa por la antigua familia de Delagardie, en las cercanías del pueblo de Rabac. Estudia sus archivos, y encuentra particular fascinación en la historia del fundador de la vieja mansión familiar, un tal Conde Magnus, de quien se rumorean cosas extrañas y terribles. El Conde, que vivió a principios del siglo XVII, era un terrateniente de extrema severidad, famoso por la crueldad con que castigaba a los cazadores furtivos y a los delincuentes. Corrían oscuros rumores acerca de las extrañas manifestaciones que siguieron a su entierro en el gran mausoleo que él había ordenado construir en las cercanías de la iglesia como en el caso de dos campesinos que habían invadido los terrenos del Conde cierta noche un siglo después de su muerte. Se escucharon espantosos gritos en el bosque y luego, alrededor de la iglesia, una carcajada infame y el estruendo de una pesada puerta al cerrarse. A la mañana siguiente el sacerdote encontró a los dos hombres. Uno loco, y el otro muerto con el rostro chupado hasta los huesos. Mr. Waraxay escuchó todas esas historias, y tropezó con referencias aún más siniestras relativas a un oscuro peregrinaje realizado en cierta oportunidad por el Conde hacia Choracín en Palestina, una de las ciudades denunciadas por nuestro Señor en las Escrituras, y en la cual nació el Anticristo, según lo afirman los viejos sacerdotes. Nadie se atrevió jamás a investigar qué era el oscuro peregrinaje, o qué extraña criatura acompañaba el regreso del Conde. Mientras tanto, Mr. Waraxay está ansioso por explorar el mausoleo del Conde Magnus, y finalmente consigue el permiso para hacerlo, en compañía de un diácono. Encuentra varios monumentos y tres sarcófagos de bronce, uno de los cuales es el del Conde. En los bordes de este último puede verse una serie de grabados que representan una singular y terrible persecución, la persecución de un hombre aterrado a través de un bosque por una figura baja, embozada y tentacular. Dirigida por un hombre encapuchado desde un promontorio cercano. El sarcófago tiene tres candados masivos de acero, uno de los cuales yace abierto en 90 el piso, lo que le recuerda al viajero un ruido metálico que él había escuchado el día anterior cuando pasaba frente al mausoleo pensando ociosamente en que le gustaría ver al Conde Magnus. Su fascinación va en aumento y, apropiándose de la llave, realiza una segunda y solitaria visita al mausoleo y encuentra que otro candado se ha desprendido. Audiolibro generado por leer con los oídos.